Y seguimos conectadísimos señores en The Levante, continuamos acá y como siempre artistas, invitados, nacionales que vienen a mostrarnos su música, lo que están haciendo y lo que está pasando con ellos en este momento en la escena musical y como siempre artistas increíbles, así que con ustedes vamos a presentarlos, un aplauso fuerte para la gente de Wamba Compadre, bienvenidos, además que oiga yo le estaba diciendo a mi vieja que cada vez que yo vuelvo acá, ustedes vienen a venir Nosotros empezamos con Adriana, con 4, 5 años Hola Adri y Dani, nos invadieron el set, como la buena energía y la juventud y se siente un ambiente chévere, chévere que estén en The Levante otra vez y que estén obviamente con su nuevo álbum Bueno señores de Wamba, bienvenidísimos a The Levante otra vez Muchas gracias Si no nos invitaban, nos estaban estrenando todo, pues, hasta el televisor Bueno, pero que chévere tenerlos por acá y ya como dice Dani, con el álbum en la mano estrenando video, por ahí tuve el placer de verlo Cuéntenme un poquito de cómo ha sido todo este proceso de promoción del álbum desde que usted me puso por ahí el video Bueno, este es nuestro nuevo disco, se llama La Vida Pasa, es una edición que ya pueden encontrar en el comienzo Porque nuestro anterior disco nunca tuvo la oportunidad de salir de la venta, por acuerdos internos de la banda Ya este por fin es la edición comercial, ya sale a la venta, lo pueden buscar en una plataforma digital, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Pues está 10 mil pesos Pues está 10 mil pesos 10 mil pesos Usted va a la disco tienda, compra una tarjeta que trae un pin, se va para su casa, con ese pin se mete y lo descarga, descarga este disco, el anterior si quiere Fotos Fotos y hace como su rompecabezas de lo que quiere No, pues el mercado Salve, trae 14 canciones Mercado musical de Wamba, está buenísimo Mercado musical de Wamba, 10 mil pesos Y trae 14 canciones Vea, ¿y el anterior lo puede descargar por los unos 10 mil o...? Sí, viene la tarjeta Está diciendo que puede descargar el anterior más el nuevo, más fotos y que más hay, ¿cuál es la ñapa? Trae los videos también, me hemos dicho todo Ah, no, y el raspa y gana dice, lleves el teno Bueno, señores de Wamba, ustedes digan, bueno, no han estado alejados, obvio no Han estado ahí sonando, pero digamos que ya cuando uno tiene como producción ahora sí en mano para volver con fuerza Para el mundo Exacto, para la gente, antes de tener todo esto concentradísimos trabajando o igual habían estado por ahí en toques y en cosas Que yo me los encuentro en toda parte, trabajan como Uribe, no descansan Bueno, la verdad estuvimos un tiempo pues medio alejados, es verdad, en todo el tema de la producción de este disco Mientras tanto nos metimos también en temas sociales, como músicos creemos y sentimos que es una responsabilidad a nosotros darle algo más al país Y cuando hablamos de temas sociales, no solamente un afiche y un concierto y para encontrar Nos metimos de hecho contigo, estuvimos en Cartagena Es que yo me las encontré Que estuvieron haciendo un conversatorio acerca de violencia y ella participó en un resto de hecho Ella era la más, yo, yo, yo sé que es violencia, yo sé que es violencia Yo estaba juicioso, estaba estudiando Es que yo soy muy a favor de los derechos de las mujeres, hablamos mucho de eso y de la violencia entre el familiar, ¿no? Entonces como músicos pensamos que es muy importante y de la mano de todo el tema de la producción que estuvimos haciendo Pues estuvimos muy metidos también en el tema social, viajando por todo el país con Pro Familia, con Save the Children Dictándonos conversatorios acerca de violencia, nosotros mismos los dictábamos y ahorita pues dedicadísimos a este tema de la vida pasa con este nuevo músico Este disco de la vida pasa, la vida pasa trae 14 temas, más todo el material multimedia Entre esos temas están las canciones, perdón te interrumpo, las canciones de las campañas sociales Que también queremos A Viva Voz, que es la campaña de Save the Children Y Escultura Cusquillas, que es la campaña de Save the Children Entonces metimos esas canciones también acá para que la gente las conozca Y una nueva versión de En un minuto, que también está en el mismo Que está en el de un lado al otro De un lado al otro, exacto Y por ti es un tema de como estamos haciendo el Camilo, que estamos conociendo ahorita Es la nueva La pregunta es la nueva Rota Candelevante Todo el tiempo Todo el día Todo el tiempo Salucho venga Yo no a Richi Hablemos un poquito del ejercicio de composición, cómo está la vaina ahí Porque sabíamos que bueno, vos compones, creo que bueno, tú también compones Todos por ahí Todos compones, ¿no? Todos conocemos Creo, pero cómo es el ejercicio de composición Bueno, ustedes son parcerísimos, los conozco hace mucho tiempo Me imagino que hay una energía establecida Pero cómo se sienta uno a escribir una canción De pronto vos tienes un título de una canción Y como que ahí empiezan a botar energía, ¿cómo está la vaina? Eso es muy relativo Eso es difícil, ¿no? Entre varias personas Yo pienso que no hay una Personalmente no hay una regla para componer Cada canción es diferente En tiempos diferentes En cosas diferentes, digamos A veces me sale primero la melodía A veces primero la letra A veces es muy relativo Pero pienso que mientras sea una expresión del alma Y un sentimiento súper honesto Va a salir algo interesante y bueno Yo quiero que Dani me pase por aquí el CD para decir Mientras tanto voy viendo el arte Que desde hace rato estaba Que veía el arte evidentemente Pero yo quiero que me cuelden también No, que ahorita estamos en un ejercicio Muy interesante con Camilo A mí me han salido muchas ideas para componer Pero Camilo yo creo que es el polo a tierra En cuanto a música Porque él ya tiene todo el tema De armonías completamente claras en la cabeza Y tuvimos un par de días En que salieron unas canciones muy bonitas Que esperemos que estén en nuestro nuevo disco Que ya vamos a poner otra vez Para un nuevo disco Ok, pero ustedes estudiaron O sea, son músicos todos O más empíricos O alguno de ustedes Si está dedicado a la música como tal Como profesión pues de estudiar Camilo, Miguel y yo Estamos estudiando música en la EMAT En una escuela muy buena Sí, yo la conozco ¿Sí? De hecho, por ahí los vi De hecho, estudias allá Estudian Dito Ya se habían visto Pero para todos los televidentes Que por ejemplo, conocen a Wamba Pero no conocen el papel O lo que desarrolla cada uno dentro del grupo Quisiera que nos explicara quién hace qué Bueno, yo soy baterista Bueno, aparte de eso Hay unas... Ay, sí, sí, sí Empieces de... Por acá donde viene a ver Si nos quieren conocer más Igual siempre www.wambaband.com Que nuestra página Ahí está Igual yo soy el percusionista Sapi, yo soy el bajista Esa Yo soy el baterista Yo soy el baterista ¿Qué creen que es? Yo soy... Yo soy... Creo que es... El de los tintos Yo soy el guitarrista Yo soy el vocalista Bueno, miren por acá Es que quería que vieran el arte Porque... Una pregunta así ¿Ustedes por qué se empelotaron? Porque cuando raspas el cuadrito Puede ser... Las paiganas Las paiganas Ah, sí Está bien ¿De quién fue el concepto de la portada de las fotos interiores? Fue un tema muy... Como muy también... También muy honesto O sea, quisimos mostrarnos tal cual como somos Que somos de carne y hueso Que no tenemos la... La chocolatina marcada Sino más bien derretidita Eh... Muy nosotros Quisimos mostrarnos tal cual como somos Igual que con este disco Es un disco muy... Muy nuestro Muy nuestro Muy como visceral por decirlo así Que le metimos mucho la mano El primer disco lo grabamos cuando teníamos 15, 16 años Y... No fue un tema muy... Muy guiado digamos Claro Con nosotros sino... Sino más por el productor Y con este disco le metimos mucho más la mano Claramente... Con una guía importante Salucho ¿Quién fue el productor del álbum? Eh... Es un gringo impresionante Mucha experiencia Ricky Martin De Steve Childs en su momento Y Freddy Camelo que es el guitarrista de Poligamia El productor también de 13 pedazos Sí, claro En Bogotá Logramos en Miami Estamos viviendo como dos meses En la casa de... De este hombre Una experiencia increíble Muy chévere Un conocimiento y una... Un aprendizaje Es un enriquecimiento para ustedes todos los días Sí, mucho gusto trabajar con gente que lleva trabajando con mucho tiempo Con gente tan grande que admiramos tanto Todos los métodos de grabación Todo Fue una experiencia nueva Y... Pues eso es para nosotros Increíble O sea... Fue una experiencia Mucho Es... ¿Cómo comenzó Huamba? Bueno... Huamba comienza en el 2006 Eh... Éramos amigos de... De parches Cada quien fue llegando al grupo Como por... Se conoció con tal y tal Nunca estudiamos en el mismo colegio ¿Cómo les conoció? Yo estaba tocando en una fiesta De 15 Eso dicen ellos Pero realmente era una despedida Con otro grupo que yo tenía ¿Qué se llamaba? ¿Cómo te vas a hacer? Se llamaba Huamba Se llamaba Huamba Ay... Ni nombre No, no tiene ni nombre No, no tiene ni nombre Si, si hay de garaje Si, si, si Era por jugar Era por jugar Por hacer lo que me gustaba Me conocí con Camilo Y Camilo me invitó a Huamba Y le pegue al perro durísimo ¿De una? Si, de una entre a Huamba Y así fuimos formándonos Y en el 2006 Presentamos un concurso para... Nos presentamos un concurso Lo ganamos Y de ahí esto comenzó a coger Bueno y hoy en día se convirtió en nuestra vida ¿Cómo fueron llegando José? No sé Digamos Nosotros éramos... Empezamos todos los... Pues empezamos realmente los tres Pero... Muy... Muy seguido Llegó Migue También estábamos con el otro baterista Con... Con Luisca Ah, lo nombran Ah, no me tiraste Si, claro, con Luisca Eh... Y Luisca hace un año Se... Se retiró Se quiso dedicar a sus proyectos A su universidad Y pues a José lo conocíamos desde que empezamos Con Huamba Porque él tenía otra banda Somos muy amigos Y muy cercanos desde hace muchísimo tiempo Entonces cuando se fue Luisca Pues la primera opción y... Realmente fue lo único Lo primero que se nos ocurrió fue José Y pues entró muy bien porque pues... Si La cumple fue perfecta La cumple fue perfecta ¿Está contento o no? Si Estás cansado porque le tocó de pie Pero bueno... Es una experiencia muy bonita Además que uno... Ya... Es tocar con amigos Es una familia ya Y yo creo que lo que ha crecido No solamente como músico Sino como persona Por todo lo que hemos hecho a nivel de campañas sociales Es impresionante Entonces es... Es increíble Es un sueño hecho realidad Que ya está en una banda Y más que todo en la mejor banda De pop del país Venga a propósito de eso Que ustedes están diciendo Digamos cuando ustedes salieron Los catalogaban como tropipop Al lado de otras bandas Por ejemplo Quienes estaban por ahí Bonka Estaban... Sin ánimo Sin ánimo Sin ánimo Sin ánimo de lucro y todo el cuento Digamos que sí había un eclexis de sonidos Porque por ejemplo Con otra oportunidad Era una canción más pop Exactamente No era tan tropipop Aquí como es digamos Esa convergencia de sonidos Está muy homogéneo Nosotros seguimos siendo abanderadísimos del tropipop Y lo defendemos a capa de espada Y tenemos claro que se puede hacer tropipop bien hecho Sí De hecho aquí encuentras más o menos tres o cuatro cortes Tropipop Tropipop Al piso ¿Y hay covers acá? No No Son todas de nosotros Y... Pero el disco viene mucho más pop La verdad Más popero Más popero Con este toque de este gringo Le metió todo el tema popero Y viene mucho más Con más fuerza Con más power Entonces Es un disco muy Como digo Muy visceral Qué bien ¿Quieren escucharlos cantar? No, yo sí quiero por ti ¿Verdad? Es que el coordinador se durmió ¿Quieren escucharlos cantar? Esperen que tenemos una llamadita Antes de que canten Llamadita de Julio ¿Sí? Sí ¡Hola Julio! ¡Hola que mal! ¿Cuánto tiempo ya has esperado? Uy no Pues ya ha llevado como Tienes minutos Ah bueno Bueno ahora sí Julio Bienvenido a Levante Cuéntenos un poquito acerca Qué piensas del tema del día Y pues ya después pasamos aquí Con los señores invitados de Guampa ¿Cuál es el tema del día? El tema del día Vamos a contextualizar aquí a Guampa Y a todos ustedes Resulta que tiene que ver con las diferencias religiosas Si ustedes de pronto han terminado con alguna novia Levante etcétera etcétera Por el cuento de la religión Pero bueno Pero bueno Julio Julio Claro ¿Tú has terminado con alguien por la diferencia de la religión? No pues la verdad por experiencia no Pero pues opino que la religión no debería ser ningún obstáculo para una relación ¿no? Ajá así es Bueno y aparte de eso conoces a alguien que si lo pues le haya pasado en un cerca año No pues la verdad no pero pues así como por un tema pues opino que la religión de los árabes es el musulmán pues es algo fuerte ¿no? Pues porque por ejemplo las mujeres son muy sesgadas o sea son muy apartadas y es una religión como muy machista ¿no? Pues porque los hombres son los que mandan Bueno Julio Bueno esa es la opinión de Julio por acá Le presento pues a Wamba si no los conoce de pronto preguntas que le quiera hacer aquí a la banda que está con nosotros Estrenando por fin la vida pasada ¿Tocayo? ¿Tocayo? ¿Ah sí? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué más bien o no? Bien, bien No pues nada pues felicitarlos por sus éxitos y pues Gracias Y pues nada no sé que más decirles Julio un abrazo enorme que siga ahí súper pendiente de todos y síganos en Twitter Ah bueno listo oye ¿será que ustedes no me pueden regalar una boleta para el evento 40? No ¿No? ¿Por qué? Ya está Por ahora no te la podemos dar porque la idea es que estés conectados a las redes sociales en Facebook Y que empiece a opinar sobre el tema del día Julio si usted ingresa al Facebook o al Twitter del Canal 13 Sí Y opina acerca del tema del día es posible porque tenemos muchísimas entradas Que quede seleccionado dentro de los que vamos a rifar Ah bueno vale ¿Listo? Pero sigue conectado que si te la podemos dar por Facebook de pronto Bueno listo muchas gracias Chao Julio Y ya saben o sea la aclaración para Julio y para todos es que se conecte con las redes sociales del programa Opinen acerca del tema al día y ahí sí pues pueden o sea según lo que usted opine puede entrar en la rifa de quien se lleva la boleta O sea no es como que ya media una no pero sí puede estar opcional Bueno Dani sigamos con Wamba Y yo de verdad que si quiero que toquen un poquito ¿no? Que toquen un poquito ¿no? De la nueva canción por ti Por ti Bueno Porque en ti yo veo el amor y por ti yo siento pasión Porque en ti descubro el amor que guardaba en mi corazón Porque aquí adentro yo siento por ti mi cielo Un gran deseo que vaga en mi y es que sé mi cielo que tú también adentro me deseas Como yo a ti Como yo a ti Ya dejemos de fingir que ya estamos tú y yo aquí Ven dejémonos llevar por lo que aquí pasando está Porque en ti Porque en ti yo veo el amor y por ti yo siento pasión Porque en ti descubro el amor que guardaba en mi corazón Y como yo soy Carlos Que he perdido que pitieron que el amor de tu amor Y como yo soy tu corazón